muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de papiroflexia si el arte del papel oriental el arte papel o sea ahora mismo ya te da igual lo inventaron los chinos o los japoneses y ahora lo hace todo el mundo como método de distracción o para aprender a hacer cosas curiosas y si no tienes con qué decorar la casa pues mira qué mejor manera que con un pajarito he aprovechado que está la naturaleza se me ocurrió voy a hacer un pajarito porque oigo muchos ya sabéis yo las cosas que dejo es lo que me pongo a hacer pero bueno que si quieres aprender a hacer eso antes de nada pues ya sabes lo que tienes que hacer primero suscribirte sí sí primero suscribirte y después esperar un momentito y te enseño a hacerlo comenzamos bueno para hacer el pájaro necesitamos un papel cuadrado y vamos a comenzar juntando la vuelta primero y juntando esta esquina con esta y está con esto así que comenzamos como si dejamos marcado ya nuestro triángulo bien marcadito desdoblamos y marcamos el otro que quede exactamente en las esquinas y no nos sobre nada así perfecto muy bien le vamos a poner en esta posición sí y vamos a tomar aproximadamente un dedo y lo vamos a doblar por aquí forma recta así para que veáis queda así vale de acuerdo siguiente paso vamos a coger un dedo y vamos a doblarlo un poquito más abajo los dos un poquito más abajo ahí y queda bien y tenemos este pequeño cuadrado bueno el siguiente paso que tenemos seguro tenemos así vamos a doblarle y nos queda un triángulo con este ángulo hacia abajo así así es como tiene que quedar el siguiente paso damos la vuelta al ángulo lo ponemos en esta posición doblamos así doblamos así que quede justo perfecto ahí y nos queda algo así bien ajustado siguiente paso vamos a doblar esta parte así inclinada del otro lado y ahora está doblado por la mitad vamos a ajustar esta mitad se vea bien la aplastamos aquí para que quede en forma de pico ahí echamos un poquito más tenemos este ala este ala así que se quede bien extendido y ahora cogemos nuestro rotulador cogemos el rotulador como habíamos dicho y aquí le pintamos una media luna damos la vuelta que quede más o menos colocamos el mismo sitio otra media luna colocamos en su sitio y muy bien aquí ya tenemos nuestro pajarito todo chulo de aquí de papiroflexia ahí os lo dejo bueno ya estamos aquí de nuevo esperemos que os haya salido que seguro que sí vamos porque si es unos fieras y unas máquinas haciendo cosas como esta de así de papiroflexia y ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado nos dais un like no os suscribís por aquí abajo os he engañado yo lo pongo por aquí arriba porque es donde me viene pero hay que ponerlo aquí abajo y darle a la campanita nos podéis seguir por todas las redes sociales estamos en instagram estamos en facebook estamos en twitter estamos en no sé cómo se pronuncia los idiomas no son lo mío y si queréis que hagamos algo cualquier otra cosa simplemente nos mandáis un correo electrónico echáis un vistazo a la web por si os interesa algo y recordaros también que si no queréis hacer los talleres aquí vía online así de forma por la cara totalmente gratis nos desplazamos a cualquier punto de España obviamente con los costes añadidos que tiene el desplazamiento y esas cositas y os enseñamos a hacerlo en directo poco más que decir y esto es Ferry Producciones yo soy José Luis Oladana y nos vemos en más vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!